... Estamos aquí hoy para anunciarles que nace la Orquesta de Jóvenes Talentos en Cartagena. Una formación musical dirigida a músicos de entre 12 y 18 años, aunque hoy nos acompaña Sofía, que tiene 11 años, pero que sin duda dentro de muy poquito ya cumplirá la edad, para formar parte de esta orquesta. Una formación musical, como digo, dirigida a estos jóvenes músicos que interpretan diferentes instrumentos, pero que también tienen esa pasión y ese sueño de compartirlo con el público que solamente lo puede hacer a través de estas orquestas y de estas iniciativas. Ya sabéis que Cartagena tiene dos orquestas, lo decía al principio de mi intervención, por un lado la Orquesta Sinfónica de Cartagena y la Joven Orquesta Sinfónica de Cartagena. Esta última ya es un proyecto muy importante, consolidado para jóvenes músicos, pero la afición y el talento empiezan incluso a edades mucho más tempranas, mucho antes, como hemos visto con Sofía. Por eso es importante también darles este canal de expresión. La nueva orquesta nace con ese objetivo, para ser también la cantera de ambas orquestas y nace también para concentrar el talento musical de los jóvenes músicos de Cartagena, aunque se forman en nuestro conservatorio, aunque está abierta también a los jóvenes músicos de la región de Murcia, por supuesto. También poner en valor y reconocer la labor que realiza Leonardo, que es un lujo para Cartagena, el impulso que él está dando a la formación de nuestros jóvenes y también por la calidad profesional que él tiene y que él proyecta en los jóvenes músicos. Él ha dirigido orquestas de prestigio de toda Europa, como la Sinfónica de Praga o la Sinfónica de Budapest. Siempre, es verdad, y así nos lo ha transmitido en las diferentes reuniones de trabajo y en las diferentes actividades que se organizan, ha tenido un especial interés en los proyectos dirigidos a los jóvenes músicos, quizás porque él es consciente del valor que tiene formar esa cantera y enriquecer luego las plantillas de esas orquestas con los jóvenes músicos. Nosotros queríamos conjugar esas dos facetas. Por un lado, la artística, dotar a esta formación de un profesorado de nivel. Esa era nuestra intención y que pudieran encontrar todos nuestros jóvenes una enseñanza de calidad. Y, por otro lado, queríamos dotar también de esa función social que sabemos que tienen esos grupos y que la cuerda habitualmente no la encuentran. Al mismo tiempo, queremos también ser canteras para nuestra joven orquesta, para nuestra orquesta de jóvenes de Cartagena, que es un proyecto ya consolidado y de ahí también salen muchos músicos para nuestra orquesta Sinfonica. Y vamos a trabajar con ensayos asiduos. Es decir, tenemos un calendario de ensayos que van desde febrero hasta mayo, donde haremos nuestra presentación, nuestro primer concierto. Y también nuestra intención con esta orquesta es llevar la música clásica a lugares donde habitualmente no pueden ir. La tradición se cultiva, la tradición se alimenta y la tradición se crea de esta manera. Por eso, muchísimas gracias a la alcaldesa y al concejal por iniciar un proyecto que creo que va a ser una punta de lanza muy importante para la cultura y para la música, en este caso, cartagenera. Muchas gracias. Gracias.